¿Están? ¿Están? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de ustedes. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de ustedes. ¡Alabar! A su nombre. Dios bendiga en este hermoso día. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había separado este día. Para glorificar su santo nombre. En la iglesia del Pentecostés, de poder, unción y fuego. La misma le dará bienvenida. Leeré una breve reseña de Jesús. Se va a tratar de los evangelios. Va a narrar la traición, la negación, Jesús ante Pilato. Su crucifixión, resurrección. Y es extraída totalmente de la palabra de Dios. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariot, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y mientras comían, dijo, de cierto te digo, que uno de vosotros me va a entregar. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y respondiendo el gobernador, le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelten? Y ellos le dijeron, a Barrabás. ¿Qué pues haré de Jesús? Llamado el Cristo. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Diciendo, inocente soy yo, de la sangre de este justo, allá vosotros. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre. Y poniéndola en una caña, le dio a beber. La Iglesia del Pentecostés de Poder, Unción y Fuego. Ha tenido el honor de dramatizar las fiestas solemnes y los últimos momentos de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo es para la gloria de Dios. Administración de su pueblo adquirido, agradeciendo lo que ha hecho. Y hará con la Iglesia del Pentecostés de Poder, Unción y Fuego. Con ustedes, el drama de los últimos momentos de Jesús. ¡Gracias! 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 juan vamos a ver lo que decide piloto hoy pero yo estoy cansado de oír el pueblo judío quejarse del supuesto mesías que es el rey de los judíos el que supuestamente son el pueblo ellos lo llaman el cristo supuestamente por él y los ojos yo prefiero a barrabar antes que este cristo supuestamente el rey de los judíos como un hombre se atreve a llamarse el hijo de dios barrabar es un homicida dios perdona eso pero un hombre llamarse el hijo de dios la fe el rey de los judíos ¡alto! ¿qué queréis? queremos hablar con el gobernador momento gobernador los pariseos desean hablar con usted ¿quiere ser rey? ¡aye! ¡ala! ¡οé! ¡ noon el rey! siempre golpea a tus presos antes de juzgarlos te acúsame a este hombre Coberna sabe que si no fue su criminal no hubiese otra hija todo eso lo que te pregunté reforms ¿porqué no lo huppa por sus leyes? gobernador sabe que no somos autorizados a tolerar a nadie a muerte a muerte ¿y qué ha hecho este hombre que merecen la muerte? Ha violado nuestras leyes, gobernador. Ha enseñado falsas doctrinas, cosas repugnantes. Pero no es este, el que hace cinco días llevaba a ningún pollero en Jerusalén y todos gritaban y le aclamaban. ¿Cómo ahora lo quieren muerto? ¡Explícame esta locura! Mi Excelencia, mi Excelencia, lo que pasa es que el Señor sacerdote no ha explicado el mayor pecado de este hombre. Se ha convertido en un jefe peligroso de una de las recetas numerosas. Se proclama a ser el hijo de David. Se proclama a ser el hijo de Dios. Y aún con todo y eso, le ha pedido a sus seguidores que no le den tributo al César. ¡Tráguenlo acá! ¿No escuchas cuántas cosas te explica el gobierno? ¿No te desvienes? ¿No dicen nada? ¿No sabes que tengo la autoridad para darte la vida o quitarte la vida? La bonita autoridad que tiene su nombre es la práctica de la humanidad. ¡Respeta, Combinador! ¡Respeta, Combinador! ¡Respeta, Combinador! Para todos los tiempos en esta fecha, ustedes acostumbran a soltar un preso. ¡Queremos a Barrabás! ¿Sabes quién es el Barrabás? ¡Al Barrabás lo conocemos! ¡Es un homicida! ¡Queremos a Barrabás! 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 ¡Barrabás es un homicida! ¡Realmente quieres a Barrabás! ¿Saben quién es Barrabás? ¡Queremos a Barrabás! ¡Tráiganlo a Barrabás! ¡Vamos! ¡Camila! ¡No es homicida! ¡Dale! ¡Cuéntame! ¡Vamos! ¡Camila! ¡Suéltate! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos! ¡aaaah! ¡ iPads! ¡Ya sí! ¡Todo los años en esta fecha! acostumbro soltar un precio a quien queréis que os suelta a Jesús el Cristo o a Maravás una vez más pregunto a quien queréis que os suelta a Jesús el rey de los judíos o a Maravás 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 Hacer lo que no es lícito en el sábado. Este hombre se ha procurado a usted del Hijo de Dios. Dice que es el rey y el único rey aquí es el César. Mi esposa me dice que no tenga nada que ver con la muerte de este hombre. He azotado a este hombre. No he hallado nada digno de muerte. ¿Qué quieren que haga? ¡Crucifíquelo! 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 ¿Qué quieren que haga? ¡Crucifíquelo! ¡Crucifíquelo! Hoy, yo me lavo las manos, inocente soy yo de la sangre de este justo, que su sangre sea sobre ustedes. ¡Suscríbete al corazón! ¡Cruzifícalo! 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 Y es que si yo hubiese estado allí, yo te hubiese defendido con honor. Si yo hubiese estado allí, hubiese dado mi vida por tu amor. ¡Cruzifícalo! 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 No, no lo he podido por mí, a la cruz y a la cruz de tu vientre, no moriste por mí. Soy bienaventurado Agradecer a Cristo El día que vives Porque bienaventurados Dios quemó el hielo Y creyó Vosotros sois testigos de estas cosas Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento Y el perdón de pecados en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos en el poder desde lo alto Recibid el Espíritu Santo A quienes remitierais los pecados Les son remitidos A quienes se los retuvierais Les son retenidos Toda potestad metada en el cielo y en la tierra Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieran cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Por tanto Y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado He aquí, yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo padeciese Y resucitase De los muertos Al tercer día Morió como un cualquiera Que se levante ahora Si muere Gloria a Dios ¡Gracias! 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 Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Por lo que hizo por ti. Por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. Sea la gloria por lo que hizo por ti. la paz la 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sea la gloria! ¡Adiós! ¡Sea la gloria! ¡Adiós! ¡Sea la gloria! ¡Por lo que hizo! ¡Ay, ay, ay! ¡Por fin! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Su sangre! ¡Su sangre! ¡Sea la gloria! ¡Me ha reciclado! ¡Adiós! ¡Sea la gloria! ¡Adiós! ¡Sea la gloria! ¡Sabe allá! ¡Sea la gloria! ¡Adiós! Siga la gloria, adiós Siga la gloria, adiós Siga la gloria, por lo que hizo morir Adiós, Dios te quiere llevar a otro nivel hoy Dios te quiere llevar a otro nivel, lo tienes que creerlo Tienes que olvidar lo que pasó ayer Y eres el avión hoy, hoy, llévame a otro nivel Siga la gloria, adiós Siga la gloria, adiós Por lo que hizo morir Por lo que hizo morir Por lo que hizo morir Por lo que hizo por ti Por lo que hizo por ti ¡Dile al diablo! ¡Dile al diablo! ¡Al que me caí, me levanto! ¡Al que me caí, me levanto! Por lo que hizo por ti Por lo que hizo por ti Por lo que hizo por ti ¡Dile al diablo! ¡Bajado! ¡Gracias! ¡Seguimos adorando! ¡Seguimos adorando! ¡Give me five more minutes! ¡Aleluya! ¡Gloria! Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No eres bueno Dios! ¡No es bueno Dios! ¡Aleluya! ¡Nome sight! ¡Ly roommates! Si te faltan fuerzas para seguir ¡Eso es! ¡Chato! Si todo día hay algo, que te tengo a ti ¡Sí y y y y y y! Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan y llevo en mí Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Si es que en tu presencia está el agua que respeta Y al toque de la vida que sana mi ansiedad Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan y llevo en ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar ¡Gloria! ¡Gloria! Si me faltan fuerzas para seguir ¡Gloria! 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 Si usted siente donde esté una persona de parte de Dios y dale un apretón de mano o dale un abrazo y dale una palabra de aliento hágalo ahora y hágalo ahora el amor de Jesucristo santo Aleluya ¡Gloria! El amor lo rompe todo el amor lo rompe todo Aleluya Abraza a tu familia ¡Oh! Dios está haciendo cosas y más seguida y es que en tu presencia porque Dios nos quiera llevar para arriba Aleluya El amor que refresca y más el pan que me da vida y más a mi herida y es que en tu presencia Dios te encuentro, que en tu presencia que en tu presencia bendecirá y más La verdad ¡ gets it! Y es que en tu presencia Encuentro de frescura y color, encuentro la palabra que sale en el corazón. Y es que en tu presencia está, como aquí refleja mi paz, el paz que me da vida y sana mi seriedad. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro la frescura y color, encuentro la palabra que sale en el corazón. Encuentro de frescura y color, encuentro la palabra que sale en el corazón. Encuentro de frescura y color, encuentro la palabra que sale en el corazón. Encuentro de frescura y color, encuentro la palabra que sale en el corazón. Encuentro de frescura y color, encuentro la palabra que sale en el corazón. Encuentro de frescura y color, encuentro la palabra que sale en el corazón. ¡Gracias! 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 Él tire sus manos para acá, gloria a Dios Todos los hermanos que participaron Aquí, gloria a Dios El Señor lo siga usando, ¿sabes? Ahí hubo palabras Ahí hubo de todo Por eso yo no voy a predicar Si se predicó ya aquí Gloria a Dios Véngase ahí, véngase ahí Véngase ahí, véngase ahí también Gloria, gloria, gloria Vamos a orar por estos muchachos ¿Dónde está María Elena? ¿Ella viene? Está con la familia, está bien, está bien Déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí La familia primero, alaba Gloria Gloria, yo quiero unos líderes por ahí Por favor, ahí, yo pongo las manos Allí arriba Gloria La mano para acá Esta oración es importante Les voy a decir por qué Porque hemos tenido una victoria grande Pero déjeme decirle, allá afuera hay otro Aleluya Él tiene las manos para acá 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 Tito Él tiene las manos para acá Vamos a orar, vamos a orar Vamos a orar que allá afuera hay un enemigo que nos está esperando Ahora esta oración es importante Padre que nombre de Jesús Padre que nombre de Jesús Yo te acercito este grupo Este grupo Este grupo Yo sé que tú tienes grandes cosas Yo sé que tú tienes grandes cosas Yo sé Yo sé Yo sé Síguenos ando 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 ¡Se metió! Se metió all пой de Dios. ¡E summers y toro! ¡Ende está bueno! ¡Ende está vivo! Él está vivo pues está vivo, él está vivo, él está vivo ¡Gracias! 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 ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!